¿Qué es el genoma sintetizado químicamente? Lo que estos investigadores hicieron fue utilizar una bacteria, un tipo de bacteria que se llama micoplasma. Y este genoma de la bacteria lo unieron a un genoma sintetizado químicamente, un genoma que era esencialmente el genoma de otro micoplasma, es decir, era una molécula sintetizada químicamente pero de otra especie de esta bacteria. Y lo que obtuvieron fue una bacteria que vivía con el genoma sintético. Entonces un experimento clásico ya es utilizar a una bacteria también para introducirle un gen, por ejemplo el gen de la insulina humana, y obtener una bacteria que es capaz de producir la insulina humana. Como ustedes saben un gen es un fragmento de ADN, consta de dos cadenas de un polímero que están entrelazadas entre sí y cada una de estas cadenas, las unidades que lo componen son productos químicos como este. Son cuatro productos químicos, adenina, timina, citosina y guanina, que generan las distintas variantes del ADN que existen. Y en realidad, aunque esta es la molécula, digamos, de la vida, la molécula clave para la información de la vida, no se diferencia mucho de otras moléculas que conocemos. El amoníaco también tiene nitrógeno y hidrógeno. La aspirina, no salen los colores aquí, pero tiene átomos de carbono, oxígeno. Es decir, que no hay nada especial en la molécula de adenina. Uno podría tener tabletas de adenina igual que tiene tabletas de aspirina. Y sin embargo, estos compuestos químicos que uno puede disolver en agua, que uno se puede tomar, estos compuestos son los que de alguna manera determinan toda la información que compone el lenguaje de la vida. ¿Cómo lo hace? Uno puede considerar el genoma como un texto. Entonces, tenemos aquí dos tipos de texto. Son ambos textos con un contenido, con un significado, que tienen un autor concreto en un caso y un autor que es la evolución en el otro. La novela de 100 años de soledad utiliza un alfabeto de 28 letras y tiene unas 700.000 letras. Son las que componen el texto completo. Nuestro genoma tiene 3.000 millones. De hecho, por duplicado, porque tenemos una copia de nuestro padre y otra de nuestra madre. Es decir, unas 6.000 millones de letras en cada una de nuestras células, en cada una de las de los miles de millones de células que existen en nuestro cuerpo. Estas son células unidas en un epitelio. Entonces, vamos a enfocarnos en una de ellas y dentro de ellas vamos a encontrar una zona central de la célula, que es el núcleo. En el núcleo encontramos el ADN que está empaquetado cuidadosamente y estas moléculas de ADN, en el momento en el que se van a producir una proteína, estas moléculas se abren y se empieza a copiar una de las cadenas del ADN en forma de otra molécula que se llama ARN. Las enzimas que, la maquinaria que utiliza esto llega a producir estas moléculas de ARN que se ensamblan y una vez que están ensambladas salen del núcleo de la célula al exterior y fuera del núcleo de la célula, navegando por el espacio de la célula, llegan, se encuentran con una maquinaria que reconoce las letras y las traduce en forma de proteínas. Las proteínas se pliegan hasta generar las moléculas de proteína completas que son las que van a tener funciones en la célula. Esto es el paradigma de la expresión génica, es decir, de cómo nuestro genoma produce productos de interés. Cada gen, cada fragmento de ADN es capaz de producir una proteína y esta proteína es importante para alguna función. Y si esa proteína no se produce bien, entonces es posible que ocurra, que tenga efectos patológicos. En nuestro genoma no solamente las frases están separadas por textos sin ningún sentido, sino que las palabras, cada pocas palabras, las frases mismas están interrumpidas por textos sin ningún sentido. Es decir, muchos años después, frente al pelotón. Es decir, que cada componente con sentido está separado por grandes cantidades de ADN que realmente no significan nada. Es decir, que uno puede cambiar de nuevo el sentido de los mensajes utilizando esta sintaxis rota de nuestro genoma. Y como ven, se pueden generar, en aquel caso, en el caso del gen de la parte superior, como unos 500 mensajes distintos a partir de un único gen. Y en este otro caso se pueden generar 38.000 mensajes distintos a partir de un único gen. Es decir, que lo que pensábamos que era un gen, en realidad son cientos, a veces miles de significados diferentes. O sea, probablemente no es basura todo lo que el resto del genoma que no entendemos, pero todavía no entendemos su significado. Y en este significado juega un papel muy importante este tipo de moléculas que se llaman ARN, que son copias de las moléculas de ADN. Este tipo de moléculas de ARN cuya función no podemos todavía intuir, pueden ser los motores de características puramente humanas como la estructura de nuestra corteza cerebral. El otro ejemplo que me gustaría mencionar es el de unos pequeños RNAs que se llaman microRNAs. Estos microRNAs tienen como función regular la producción de proteínas a partir de los RNAs que sí que codifican para ellas. Esto representa la entrada de moléculas de doble cadena dentro de la célula y la utilización y la aparición de una maquinaria que corta estas moléculas de doble cadena en pequeñas moléculas, en pequeños fragmentos. Estos pequeños fragmentos se van a asociar a una serie de proteínas que veremos a continuación. Estas proteínas van a eliminar una de las dos cadenas y cuando lo hagan van a permitir que la otra cadena del ARN pueda unirse a ARNs de la célula. Cuando ocurra esto por complementaridad entre las bases, de la misma manera que existe complementaridad entre las dos cadenas del ADN, otra serie de enzimas van a cortar la molécula del ARN mensajero y una vez que está cortada la molécula del ARN mensajero, este ARN mensajero se va a degradar y por lo tanto el gen se va a inactivar. Esta es la manera en la que los microRNAs controlan la expresión génica. Y no solamente lo controlan de esta manera sobre un gen concreto, sino que frecuentemente los microRNAs no regulan un solo gen, sino que regulan varios a la vez. Y de hecho, lo que ocurre es que se establecen redes de regulación en las que este microRNA regula la producción de esa proteína, pero esa proteína también regula la producción de este microRNA, generando una especie de lazo de regulación. Y esta otra proteína puede establecer una función similar sobre el otro gen. Entonces, la idea fundamental que ha sido de alguna manera disparada por el análisis de los microRNAs es que los genes no son entidades aisladas, sino que están hablando entre sí continuamente y se regulan de una manera muy coordinada. Esto tiene dos repercusiones, dos consecuencias. Una primera consecuencia es que ya no podemos ver un organismo vivo como un flujo de gen, un gen, una proteína, una función, sino que los genes están interactuando entre ellos y todo lo que ocurre en un gen está afectando a muchos otros genes. Es decir, no se trata de un sistema estático, sino de un sistema dinámico, un sistema de gran cooperatividad. La similitud que quiero hacer es que cada vez que abrimos una página de nuestro genoma nos surgen muchas páginas más, muchas páginas difíciles de entender que parecen inagotables. Y, sin embargo, aunque parecen inagotables y aunque parecen que nos complican la vida, en realidad tienen la posibilidad de explicarnos realmente cómo funciona nuestro organismo. Un poco nos dedicamos a intentar seguir abriendo páginas de este libro interminable que es el genoma. Muchas gracias. 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 Gracias.